Usted avaló la bomba lamia. No, no puede decir semejante barbaridad. Mire, la verdad, la verdad, de la única persona en el mundo que no puedo esperar que diga semejante barbaridad es de usted. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Usted no puede decir... No, eso no. No, eso no. ¿Cómo vas a decir eso? No, eso no.